cantemos la grandeza del señor nos invitaba el salmo como respuesta a la palabra de dios que acabamos de escuchar y por qué tenemos que cantar y alabar las grandezas de dios por su amor y su fidelidad que siempre está a favor nuestro hoy ocho días después de la fiesta de la asunción de la subida de maría en cuerpo y alma al cielo porque jesús quiso así que su madre no se corrompiera con el poder de la muerte la llevó al cielo en cuerpo y alma al final de los días de maría y hoy ocho días después estamos celebrando la memoria de maría reina y madre qué significa todo esto para nosotros que también nosotros estamos llamados a participar de la gloria del señor de la cual participa yo ya maría como primicia de todos nosotros qué bonito contemplar a maría como reina y madre en la gloria pero cómo es posible que esto se haya dado en maría y que se dé en nosotros se dio en maría porque dios la eligió desde siempre para ser la madre de su hijo y por eso ella reina con jesús en su gloria pero se dio en maría y esto es lo más importante para nosotros porque maría la joven de nazaret humilde y pobre igual que ustedes aquí en el caserío los torres porque maría supo responder al amor de dios supo responder a la elección de dios supo responder a la misión que el señor le dio ser la madre de su hijo jesús maría la mujer campesina la mujer pobre y humilde de corazón maría que esperaba el cumplimiento de las promesas de dios porque ella era parte del pueblo pobre y fiel de israel de los pobres de yabe de los pobres de dios de los sanagüín que esperaba que dios cumpliera sus promesas y nos dice el nuevo testamento que llegada a la plenitud de los tiempos envió dios a su hijo nacido de mujer ¿por qué? nacido de mujer porque el señor para salvarnos nos salva de nuestra propia desde nuestra propia realidad y se hace hombre vive y crece entre nosotros muere por nosotros y resucita para vencer la muerte el mal y el pecado y darnos vida nueva darnos parte de la salvación pero el señor vino a nosotros gracias a que a que dios nuestro padre nos ha amado tanto y envió a su hijo para salvar y no para condenar por eso alabamos las grandezas de dios vino a nosotros ¿por qué? porque aquella que dios había elegido en su libertad cuando recibió el anuncio del ángel de que sería la madre del salvador maría se extrañó porque ella no había estado con hombre alguno y cómo iba a ser madre pero dios a través del ángel le da a conocer que por obra del espíritu santo concebirá en su vientre al salvador y le da una señal ahí está tu prima Isabel que no podía tener hijos ser estéril tenía el vientre muerto pero dios obra vida y aquella mujer ya entrada en años y estéril va a ser madre de juan el bautista y está en el sexto mes y maría cuando ve todo esto dice hágas en mi señor según tu palabra y desde ese momento miren el hijo de dios jesús nuestro salvador está en el vientre de maría y como nosotros jesús pasó nueve meses en el vientre de su madre y nació en una familia pobre corrió nuestra suerte cuando herodes el grande quiso matar al niño y como no sabía exactamente quién era mandó matar a todos los niños de belén y ahí se iba a ir en la colada jesús pero jose por revelación supo y se fue con maría y el niño al exilio jesús fue migrante y tanta gente exiliada que hay en nuestros países aquellos que los persiguen por la justicia y que son bienaventurados aquellos que los persiguen por decir la verdad como pasa en guatemala con este gobierno que acusa y expulsa a la gente y jesús fue migrante levanten la mano aquí los que tienen familiares en eeuu levanten la mano levanten la mano miren ustedes creen que los que se van a eeuu se van porque quieren irse porque allá es más bonito porque se van porque se van para recuperarse y vivir mejor y ayudar a tu familia más bonito es aquí porque la gente está unida porque hay solidaridad y a pesar de la pobreza se va luchando pero como no hay oportunidades en este país injusto entonces salen y se van migran jesús también fue migrante porque fue perseguido con jose y maría entonces en maría vemos a la joven de nazareta la muchacha que corrió el riesgo de decirle sí a dios corrió el riesgo de que pensaran mal de ella incluso jose que era justo había decidido en secreto repudiarla pero dios le reveló a jose y entonces la aceptó como su esposa corrió el riesgo de amar corrió el riesgo de luchar por la justicia junto con su pueblo y dijo amén a dios por eso pues porque dios la eligió pero sobre todo porque respondió al amor de dios y a su voluntad y puso su vida como instrumento para la salvación de los hombres es que jesús se la quiso llevar en cuerpo y alma y la puso como reina y madre como intercesora nuestra por eso la verdadera devoción a maría es imitarla es vivir como ella vivió con fe creyéndole al señor con esperanza de saber que dios es fiel y cumple su palabra y que nos acompaña y con caridad maría es aquella que ayudaba a los más necesitados y a los pobres y que luchaba por la justicia amar es un acto de justicia y maría cuando supo que su prima isabel le llevaba ya seis meses de embarazo y era más grande que ella que hizo le dijo al señor vaya o que hizo que hizo dijo vaya y se quedó ahí o que hizo que hizo maría se puso en camino a visitar y caminó miren 150 kilómetros no había picó ruletero como hay aquí cuando uno va al pueblo a pie porque porque el amor la movió y se fue a servir y ese encuentro de las dos mujeres también es motivo de alabanza isabel reconoce como que la madre de mi señor venga a mí dichoso el vientre tuyo porque dará al hijo de Dios y juan el bautista que ya estaba seis meses en el vientre de su mamá isabel sintió también la presencia del señor y que nos dice el evangelio cuando juan sintió la presencia del señor estando en el vientre de maría de su mamá isabel que pasó en el vientre de isabel que pasó hubo movimiento gozoso nos dice aquí cecilio que saltó de gozo el niñito en el vientre de su madre al sentir la presencia de jesús maría es arca de la alianza porque porque lleva a jesús y lo da también nosotros diciéndole sí al señor como maría amando como maría también nosotros llevamos la presencia de dios a los demás llevamos la presencia de jesucristo para santificar a los demás con la presencia del señor y miren en esta fiesta también la primera lectura nos habla de la acción de gracias que san pablo da por la comunidad de los tesalonicenses hoy también nosotros queremos dar gracias a dios por esta pequeña comunidad de los torres tunucó abajo ¿por qué? porque es el señor quien ha formado esta comunidad es el señor que está animando a esta comunidad nueva es el señor que va haciendo brotar en la comunidad servicios y ministerios cuánto me alegra las lectoras de aquí los lectores porque de la misma comunidad deben salir cuánto me alegra que ustedes como pequeña comunidad se reúnan cada domingo y tengan la celebración y san pablo agradece y anima a la comunidad cuánto me alegra que la comunidad tenga no solamente su párroco que soy yo tenga su delegado de la palabra que va celebrando con ustedes la fe y se van comprometiendo en el amor miren el señor es fiel y nos anima san pablo a seguir adelante a seguir caminando como maría santísima en esta fiesta que hoy celebramos de maría reina y madre pero también a nosotros sacerdotes delegados servidores de la comunidad el evangelio nos pone alerta que sirvamos y amemos y atendamos a la comunidad y que no seamos como esos líderes religiosos hipócritas y falsos que el señor en el evangelio hoy denuncia aquellos que se aprovechan de la comunidad aquellos que solamente dicen hagan pero ellos no hacen nada aquellos que dicen que predican la palabra pero ellos no la viven ni entran ellos al reino y tampoco dejan entrar a otros sigamos pues cantando la grandeza del señor en esta eucaristía y tratemos nosotros de seguir nuestro camino hacia la gloria sin olvidarnos de esta tierra de esta tierra que necesita ser transformada porque hay mucha injusticia porque hay mucha corrupción porque hay tanto mal tratemos nosotros de ser cristianos y de vivir como levadura en medio de la masa la levadura da fuerza para que la masa se transforme así es el cristiano pequeña levadura para transformar la masa que con nuestros esfuerzos en el mundo que vivimos aquí en los torres sepamos mis hermanos amar y hacer una auténtica comunidad cristiana de fe de culto porque celebramos la salvación y lo que vivimos y lo que creemos y una comunidad de amor donde todos seamos servidores al igual que la Santísima Virgen María que es reina y madre y que intercede por nosotros vamos a ver vamos a ver vamos a ver